Uno de los temas que más estuvieron de moda en la pasada Me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano También con un chantón, también con un estip Esta noche este cartón ya arrancó para la VIP El patobas se cortó y me dejó subir Sabe que las gatas más violas están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están ahí Voy subiendo Todos facheritos Con un corte rocho Y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra Saco un par de combos Para ver qué pasa F de la mañana Y ya me pegaba El vaso de bosca que a mí me pasaban A barril loco Y no veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están ahí El sábado Me voy para el baile Alguna historia que donde pinta el after Todo me la andan comentando Dicen que me vieron con coronas en la mano También con un chaldón También con un letín Esta noche este cartón Ya arrancó para la VIP El pato va a ser por todo Y me dejó subir Sabe que las gatas más piolas están ahí Y subiendo Todos facheritos Con un corte rocho Y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra Saco un par de pompos Para ver qué pasa Desde la mañana Y ya me pegaba El vaso de vodka Que a mí me pasaban Estaba re loco Y no veía nada por el humo de la madre Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están ahí